hola hola mis chicas y chicos cosmo el día de ayer te informamos que todo el clan kardashian se había reunido para celebrar el cumpleaños número 2 de la pequeña dream hija de rob kardashian y de black china sin embargo no fue precisamente ni todo el glamour de esta fiesta ni todos los preparativos lo que llamaron más la atención sino un invitado inesperado que la verdad a todos nos dejó totalmente frikiados quieres saber de qué se trata bueno aquí en chicas cosmo te lo presentamos kylie jenner muestra por error una cucaracha en el pastel de cumpleaños de su sobrina así como lo oyes el día de ayer kylie jenner decidió mostrarle a todos sus fans cómo había sido la fiesta que había organizado para su querida sobrina dream quien tan sólo cumplía dos añitos de edad la feliz anfitriona subió un vídeo sumamente contenta de esta fiesta en donde prácticamente no faltó nada incluso cucarachas así como lo oyes guácala qué horror te soy sincera creo que estos son los animales que más asco y miedo me dan en el mundo pero bueno la cariñosa tía kylie jenner quiso demostrarle a su pequeña sobrina todo el amor que le tiene organizándole una súper mega party de sueño y su casa de hide and hills estuvo llena de hadas flores mariposas y decenas de postres que adornaron el lugar sin embargo hubo al menos un invitado bueno que no estuvo realmente invitado patrullando la fiesta de dulces me refiero a una criaturita de seis patas que pudimos ver corriendo y esconderse debajo de la tarta de cumpleaños de la pequeña niña qué horror la verdad es que tengamos un voto de confianza y digamos que esta criatura pudo haber entrado a esta fiesta de contrabando y es que la verdad había una tonelada de plantas y follaje alrededor de esta mesa de postres así que nos imaginamos que se coló a la fiesta en alguno de estos arbustos por lo que obviamente no creemos que kylie jenner tenga cucarachas en su casa pero la verdad seamos sinceros qué pena a mí que se me habían antojado todos esos deliciosos postres bueno quedé totalmente asqueada después de haber visto este pequeño bichito pasar por la mesa tú qué opinas al respecto crees que después se habrán comido los niños todos esos postres se habrán dado cuenta en el momento que había una cucaracha en la mesa como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y si aún no te has suscrito a este canal que estás esperando recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos por el momento eso es todo les envío cariñosos saludos a morena viral franco natalia enao lilop lópez mirela montalvo y en especial a chulis miau gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado selena gómez fue dada de alta de la clínica psiquiátrica y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo besitos faranduleros adiós